Tú eres el tipo de cantante que puedes cantar cualquier cosa. Yo te he escuchado a ti cantando lo inimaginable, porque tú tienes una voz muy peculiar. Yo, cuando te conocí, que yo te escuchaba cantar, yo cerraba los ojos y tú tienes el timbre de voz de la mujer afroamericana. ¿Tú crees? Sí, tú tienes una potencia, la voz muy... Potencia tengo, pero para llegar ahí hay que... No, 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 yo te he visto cantar a ti cuando trabajábamos en América TV, tú cantabas géneros que eran muy difíciles, géneros que tú antes no habías cantado, y tú lo hacías muy bien. Yo creo que lo que tengo yo es que me adapto al género. Hay cantantes que no saben adaptarse al género. Por ejemplo, cantar un bolero. Para mí cantar un bolero con melisma como que deja de ser un bolero. Claro. Hay que cantarlo más plano, más bonito, más sutil. Y una canción moderna, una balada, un pop, ¿sí? Usted puede meterse un melisma y su cosa. Y la salsa lleva otro swing. Exacto. Y entonces hay cantantes que lo quieren cantar todo igual. Claro. Una salsa con melisma, un bolero con melisma, esto con melisma. Entonces, como que no tiene gracia. ¿Tú sigues con la agrupación? Con timbalay, sí. ¿Sigues ahí? Fíjate que yo me desdoblo. Yo con timbalay hago pura timba. Bueno, ahí hago salsa romántica también, pero es timba. Y en mi proyecto estoy haciendo cosas más pop, más bachata. A mí tú me encantas en la balada. Voy a estrenar un tema que les voy a enseñar aquí ahora mismo. A mí me encanta tu balada. Pon la cámara. ¿Cantando balada? Sí, sí, sí. Opídate. Cantando balada. La balada a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Y lo haces muy bien. Lo haces muy bien. La ranchera te queda muy bien también. ¿Has probado con la música venezolana? Bueno, ya está tu cara. No, la música venezolana es difícil. ¿Y a cantidad? Mira, ponga en la cámara que voy a, rápido, un ponchazo así del nuevo tema. Este es el arte del nuevo tema que voy a sacar próximamente. No está en ningún lugar. Es estreno para aquí para el programa de Talo. Va a salir próximamente que se llama Mi Compañía. ¿Cuándo sale? Ya está. Vamos a hacer el video el día 11 de junio. El teléfono y mi vida. Tranquilito. Ay, bueno, perdón, perdón. Va a salir el día. Ay, qué churro tiene este teléfono por tu madre. Lo voy a quitar. Maquillaje, maquillaje puro. Bueno, vamos a hacer el video el 11 de junio. Así que después veremos cuándo será el estreno. Ay, qué bueno. Éxito, éxito con eso. Te va a ir muy bien, vas a ver. Ay, qué felicidad. Ay, qué alegre día tenerte aquí. Yo también, mi amor. Incluso, fíjate, te noto menos despistada. Estoy más enfocada. Sí. ¿Verdad que me lo notas? No, no, sí, sí. Me dice, hoy voy a pasar trabajo porque ella es despistada. Tú también me dice, hoy voy a pasar trabajo. No, 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 me he asombrado muchísimo. La está muy concentrada, está muy enfocada. Y, coño, eso me alegra mucho porque tú eras un papalote. Ni tanto papalote porque tengo dos hijos. En el mejor sentido de la palabra. Para tener dos hijos no se puede ser un papalote. En el mejor sentido de la palabra. Tú eres tal, correteando para aquí. No sé, no sé. Ay, espérate. ¿Tú sabes lo que me hacía Miguel Irlen? ¿Qué? El show salía a las nueve de la noche. En vivo. Ay, qué pesado, eh. Ay, qué pesado, eh. A las nueve menos cinco siempre tenía ganas de hacer pipí. Ahora mismo tengo ganas de hacer pipí. Te debo aquí. ¿Serán los nervios que te da así como por? Sí, yo soy nerviosita. Es por eso. Eso yo tengo mi tín. Tú sabes mi tín nerviosita de la galería. Para todos los que me ganan. No, tú no eres gaga. Lo que pasa es que tú. ¿Piensas más rápido? No. Habla más rápido. ¿Eso es gago? No, eso no es gago. ¿Y qué es? Lo que pasa es que tú. Más fino, tertamuda. Tú aceleras mucho. Ya tú estás pensando y antes de empezar a pensar. Quiero hablar más rápido. Quiero hablar más rápido de lo que piensa. Yo creo que es la... De paso, si yo empiezo a hablar despacio, no me trabo. Así que voy a tener que hablar así siempre despacio. No, pero deja de ser tú. No hay que... No, deja de ser tú. Dime lo mismo. Yo tengo mi swing así.